Te quería antes de que empecé el capítulo te digo me puedes mandar... Perdón si te molesto, pero te quería antes de que empecé el capítulo te digo me puedes mandar tu historia o algo gracioso de más. Aventuras con los Kratz, la caricatura favorita de Gonza. No, salí guadada. Lo que te pasa ni que atrás mío haya un león. Sí, guadada. Sos tan maricón como Gonzalo XTXDDD. Paquero pollo lono con papas que rico chica sexy para mí. No me caí maldito Cris ven acá pendejo yo. Ven acá guapa te voy a dar semejante pijazote. Ven acá Cris no para se fue me recaugaste hijo de tú. No me caí maldito. Ven acá.